el equipo tiene espíritu volvimos a retomar esto que habíamos partido en una semana esto que el fuego sagrado que tiene este grupo, se puso de manifiesto hoy, si hay un empujonajero hay 8 minutos de descuento fuimos a San Luis, pasó lo mismo nos dieron 4, pero no no son excusas, nosotros sabemos que contra esa situación no podemos o sea, Puma no puede contra esa situación y así la vamos a tener que afrontar el resto de de la competencia que tengamos, así que hay que dejarla siempre de lado nos amonestan a Leo López en la primera jugada de Leo López de un foul de él personal y me dice que le sacan amarilla por la acumulación del resto del equipo, yo la primera vez que escucho que me dicen que alguien se ha molestado por el resto del equipo, no por su foul entonces no vamos a poder contra esa situación la tenemos que dejar de lado el equipo volvió a retomar lo que era tenemos que seguir trabajando para que no se nos escape esto se nos escapó con León, se nos escapó con San Luis se nos escapa hoy y es un golpe duro al ánimo de ellos que hicieron tanto esfuerzo para ganar el partido el respaldo nunca lo tuve en duda si no, la verdad, hubiese dado un paso al costado internamente nosotros hablamos muchas cosas entre nosotros y siempre el respaldo de los futbolistas estuvo hacia mi persona es por eso que estoy tan agradecido con ellos esta noche se puso de manifiesto lo que el equipo siente a lo que el equipo pertenece que es esto de este espíritu combativo no pudimos aguantar un resultado la estadística nos deja lejos de otras situaciones seguimos estando incómodos entonces no es bueno pero sigue rescatable que dimos un gran paso adelante en todo esto tenemos que ser a lo mejor más contundentes tuvimos tres de gol que se nos escapan y a lo mejor con eso el partido se cerraba y listo hemos defendido bien nos hacen un gol entonces parece que todo se derrumba pero tenemos que seguir por este camino principalmente el de mantener este espíritu de solidaridad dentro de la cancha que tienen y recomponer lo que tanto nos costó crear durante dos años que es este espíritu y